¿Qué es la transición entre hacer memoria en tiempos de conflicto y hacer memoria post negociaciones de La Habana? La Habana tiene que ver con un énfasis mayor en la responsabilidad de los actores armados en las violencias padecidas en el país y en la posibilidad que tenemos históricamente de que todos los actores, no unos y no otros, sino todos los actores asuman esas responsabilidades simultáneamente. Yo sé que ha habido grandes conversaciones en La Habana sobre qué víctimas se van a presentar allá, cómo se eligen esas víctimas y realmente el mensaje que dio ayer el presidente Santos fue realmente queremos que se incluyan todas las voces de las víctimas para que justamente todos los actores del conflicto tengan que asumir frente a esas víctimas su responsabilidad. Entonces creo que inclusión y responsabilidad van de la mano pero tienen una oportunidad histórica que antes no teníamos. Eso cambia, eso cambia sustantivamente. Y lo otro es que aún en medio del conflicto, yo sé que eso la gente a veces no lo entiende, pero aún en medio del conflicto toda la actividad del centro ha estado enfocada en desbancar dos tipos de memorias. Las memorias vengativas y las memorias falsificadoras. Entonces las memorias falsificadoras son, por ejemplo, decir en el Palacio de Justicia no hubo desaparecidos. Pues sí hubo. Y eso se hace a través del rigor académico, de una investigación que realmente responda a los criterios de validación de las ciencias sociales en general. Es decir, contrastas fuentes y llegas a una serie de conclusiones que podríamos llamar fácticas. Con esas conclusiones fácticas desbancas memorias falsificadoras. Las memorias vengativas, ¿cómo se desbancan? Las memorias vengativas yo creo que se desbancan justamente mostrando cómo hay unas responsabilidades máximas de los comandantes, de los políticos, de quienes tienen poder decisorio. Hay una jerarquía de responsabilidades. Pero a la vez, si tú vas bajando al cotidiano, vas encontrando sin demeritar esas responsabilidades y esas jerarquías que en el cotidiano finalmente todos quedamos de alguna manera implicados en el conflicto. Y doy un ejemplo muy sencillo. Cuando en el lenguaje cotidiano se instala el concepto de limpieza social, concepto no, el uso de limpieza social y reemplaza con ese eufemismo una masacre, tú en tu lenguaje cotidiano estás siendo un engranaje más de la reproducción, de la normalización de la guerra. Entonces, de alguna manera, las vengativas tienen que ver con que todos asumamos responsabilidad. No quiere decir responsabilidad máxima, no quiere decir que los castaños no respondan o que comandantes de la fuerza pública implicados no respondan en crímenes de Estado. No, pero sí quiere decir que para desbancar lo vengativo, tú tienes que generar procesos a través de los cuales la sociedad en conjunto y los ciudadanos y cada uno en particular miramos retrospectivamente qué hicimos en este país, qué pusimos para que la guerra continuara o qué hicimos para detenerla. Entonces, doy un ejemplo de la academia. En los 80, pues éramos, estábamos en lo fino del conflicto, es decir, ahí los 80 fueron muy dramáticos porque se juntaron muchas piezas que estaban separadas. ¿Qué hizo la academia? Pues, es decir, bueno, se empezó a perseguir a los académicos, pero la academia dejó de ir a hacer trabajo de campo. Es decir, se fue como retirando y nos fuimos como incrustando en Bogotá o en Medellín o en Cali porque finalmente, pues era jugarse la vida al hacer investigación. Bueno, pues tenemos que responder por esos silencios, ¿sí? El silencio no es sólo del que aprieta el gatillo o da la orden, sino también esos, los que miramos. Es que se me viene la palabra, pero no sé cómo se llama. Estamos como espectadores. Los espectadores. Finalmente, también tenemos que mirar qué fue lo que dejamos de hacer o no hacer. Y cuando tú descubres tu propia responsabilidad, desde el lugar que te compete en la sociedad, empiezas a matizar. Empiezas a matizar y a descubrir que la guerra colombiana es supremamente compleja, que está llena de grises. Claro, hay responsabilidades y que finalmente si queremos transitar de esas violencias a la democracia, la profundización democrática, pues cada uno tiene que comprometerse con una revisión a fondo de su propia trayectoria. Cuando Eduardo Pizarro, que era presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, llama a Gonzalo a ver si él asume la parte de ese informe sobre el conflicto armado, sus actores, sus lógicas. Y Gonzalo reúne a un grupo de académicos y ese grupo de académicos se autodenomina memoria histórica. Yo digo, eso no es casual, eso no es aleatorio. Realmente ahí tienes una apuesta y la apuesta tiene que ver con el hecho de que no estamos haciendo historia, no estamos haciendo un informe de historia para una sociedad pacificada, sino que estamos haciendo un informe de memoria histórica. ¿Por qué no la jugamos por memoria histórica? Porque finalmente entendíamos que el proceso iba a ser realmente reparador si ponía a las víctimas y sus testimonios y sus voces en el centro de la reconstrucción. Entonces no podía hacer un ejercicio académico de, mira, entonces vamos a hacer una serie de regresiones estadísticas para saber cuántos asesinatos, desplazamientos, desde la oficina y no hacer trabajo de campo y no tener una escucha realmente respetuosa de las víctimas. Eso lo hubiéramos podido hacer, pero no era un informe de historia, no era esclarecimiento, era también dignificación de la voz de las víctimas. Entonces salimos a campo. Esos académicos que no habíamos podido volver a hacer trabajo de campo, salimos a campo a descubrir, obviamente, que un país desgarrado, la soledad, el desamparo de las víctimas, nadie las escuchaba. No había como una empatía, no había una ética de escucha. Y yo sí creo que el proceso, no solo en cabeza del Centro Nacional de Memoria Histórica, sino de las organizaciones de víctimas, de muchos acompañantes, finalmente transformó un enorme silencio y, voy a decirlo aquí, desprecio por el testimonio de las víctimas, por un campo totalmente distinto hoy en día, donde tanto instituciones como sociedad civil saben que no pueden hacer trabajos de reparación o de reconciliación sin la voz de las víctimas, que eso ya no es admisible. Es decir, fíjate que nuestro imaginario antes era, ah, sí, se escuchan los victimarios, ahí ya voy. Se escuchan los victimarios, pero no se escucha la voz de las víctimas. Recuerden que en los diálogos que inicia el presidente Uribe, pues escuchamos mucho la voz de los comandantes paramilitares, hasta hubo ese ritual en el Congreso de la República que es un poquito vergonzoso por el aplauso que recibieron, es decir, todo ese discurso heroico de los victimarios y las víctimas no aparecían. Hoy en día eso no es así. Y del 2005 al 2014 que ha pasado, que ha habido una construcción, yo lo llamo así, de una esfera de las memorias, una esfera pública de las memorias, que antes no teníamos. Había iniciativas de memoria, pero una esfera donde uno vea articulación, donde uno vea debate alrededor de la memoria, no. Lo hay hoy en día y creo que eso es un avance que ha hecho el país. Y nosotros hemos aportado un granito a una ola de esfuerzos mucho más amplio. Yo entiendo el campo de la memoria histórica como en tres registros. Está hecha de tres registros. El registro fáctico, ciencias sociales, criterios de validación, estableces como unos hechos incontrovertibles. Pero tienes también el terreno de las memorias, de los testimonios, la escucha empática, el diálogo con la víctima, la conexión con somos iguales, pero a ti te pasó algo que nunca ha debido pasar en el país. Y hay un tercer nivel que es el de la interpretación. Y en ese nivel de interpretaciones que tienes tú, un debate, ese debate no se va a cerrar fácilmente. Y ese debate es un debate democrático, es lo que necesitamos. Por eso no nos llamamos grupo de esclarecimiento de verdad, porque el debate es lo que realmente te garantiza a ti apropiación de la sociedad de una discusión que no es entre comandantes, sino que debe ser entre ciudadanos y ciudadanas del común. Entonces hay obviamente varias estrategias. Uno, dar el debate en la esfera pública a través de iniciativas de memoria. En esas iniciativas de memoria tú tienes desde museos, centros de memoria, hasta semanas de la memoria, fechas conmemorativas, que son como momentos rituales donde toda la sociedad se tiene que preguntar ¿y aquí qué pasó? Eso es un nivel. Otro nivel es un poquito más institucional, es pensar que en nuestras escuelas, que en nuestras universidades, en nuestras facultades de antropología, de ciencia política, de educación, tiene que haber líneas de debate, líneas de enseñanza sobre memoria histórica. Es decir, esto no es sólo una cuestión de actores políticos, sino que realmente la sociedad civil se tiene que incorporar en el debate. Y en esas esferas de debate creo que también hay otra esfera, que es la esfera de los funcionarios públicos, donde a veces la reparación simbólica todavía suena como ¿y usted de qué me está hablando? En esa esfera también hay debates que se tienen que dar. Entonces, para recopilar, hay una esfera de debate de las víctimas, hay una esfera de debate de las ciencias sociales, de los periodistas, de los medios de comunicación, que mantiene, si se quiere, esta larga conversación de qué fue lo que nos pasó viva. No necesitamos una memoria muerta, como digo yo, necesitamos una memoria viva. ¿Y qué entiendo yo por memoria viva? Que tú y yo nos sentemos alrededor de un café a conversar sobre... ¿Y qué pasó en el Palacio de Justicia? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Fue una masacre, una doble masacre? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y ahí tenemos memoria viva, porque hay todas estas esferas de discusión.